Renovación espiritual. Los seres celestiales han compartido una visión extraordinaria en la que un miembro de tu familia está destinado a alcanzar una considerable fortuna. Es crucial que prestes atención ahora para que esta predicción se cumpla. Una revelación divina ha abierto tus ojos a la importancia de la amistad y la comunión con Dios. Él está observando atentamente tus triunfos y es crucial que estos eventos se desarrollen antes de que situaciones desagradables ocurran. Mantente alerta, ya que el enemigo busca explotar tus palabras, identificando tus debilidades para iniciar un proceso de desestabilización en tu vida. Hijo, ten precaución al compartir tus planes con los demás. Dios asegura que las dificultades que has enfrentado serán recompensadas con creces, transformando tu situación financiera en una fuente abundante de prosperidad de ahora en adelante. Inscríbete en el canal para que las trampas se disipen y tu círculo se purifique de amistades falsas. Dios, en su justicia infalible, puede tardar, pero nunca fallará. Por eso es esencial predicar la compasión y el perdón, asegurando días benditos. El enemigo intentará sembrar discordia, y es crucial recibir la liberación ofrecida por este mensaje para alcanzar la paz. También aconsejo manifestar el deseo de cambios positivos en tu vida. Comenta 9898 para expresar tu deseo de cambios positivos. Los ángeles advierten sobre la importancia de presenciar las maravillas divinas y saben que salir de este camino puede resultar en una crisis significativa. Dios eliminará la pereza de tu vida y alentará cualquier intento de invadir tu espacio en los últimos días. Escucha cada mensaje para evitar consecuencias desagradables. Hay una advertencia divina para agradecer diariamente por lo que el Señor proporciona y seguir los mandamientos, lo que resultará en algo maravilloso. Confirma tu compromiso comentando 8585. Dios está buscando transformar tu realidad, pero es necesario elegir el camino correcto para encontrar la verdadera felicidad. Los ángeles garantizan que tus sueños pueden hacerse realidad con total confianza en el Creador del Universo. Una visión angelical revela intrigas envidiosas a tu alrededor. Dios advierte que la gratitud diaria y el respeto por los padres abrirán caminos iluminados. Afirma la llegada de bendiciones comentando 7878. La noche reserva posibles desafíos y un gesto simple como dejar un like puede ser la clave para evitar lo peor. Los ángeles indican la presencia de numerosos milagros destinados a ocurrir en tu vida. Sin embargo, advierten que abandonar este mensaje ahora puede tener consecuencias negativas. Dios comunica la existencia de algo inesperado que sucederá en los próximos días, prometiendo una transformación total en tu realidad. Solicita atención especial para no perder las bendiciones reservadas, el universo conspirará a tu favor, desplegando nuevas oportunidades profesionales que te permitirán experimentar la gracia divina. Comenta 6565. Esta es una manera de pedir a Dios que elimine cualquier adversidad en tu vida, independientemente del lugar o circunstancia. Dios asegura protección constante, hijo mío. Dios anticipa la posibilidad de una gran tragedia en tu vida antes del mediodía de mañana. Sin embargo, para evitar lo peor, es fundamental no abandonar este mensaje. Los ángeles enfatizan que tu situación financiera está a punto de recibir un milagro significativo. Para confirmar esta bendición, se sugiere que salgas de aquí con una nueva actitud, sin olvidar compartir este mensaje. La mensaje divina proporciona esperanza a aquellos que se sienten perdidos y vacíos. Comenta 3939 para solicitar a Dios que aleje las amistades falsas que puedan obstaculizar tu éxito continuo. Los ángeles advierten que, aunque tu vida pueda elevarse, es crucial pedir perdón inmediatamente por cualquier pecado, permitiendo la purificación espiritual. Hoy, Dios ofrece consuelo a los corazones afligidos, especialmente a aquellos que enfrentarán pérdidas. Él enfatiza la proximidad y la capacidad de curar dolores. Si crees en las próximas siete horas, Dios promete enviar una confirmación significativa a tu vida, indicando que si superas la prueba presentada, algo inesperado ocurrirá mañana. Un ángel está intercediendo para resolver un desafío en tu vida, ya que el enemigo busca desviar tu atención de este mensaje. Demostrar fe es esencial. Escribe 4646 para que tu hogar se convierta en un lugar de adoración a Dios y se solicita un retorno al camino correcto antes de que sea demasiado tarde. Dios advierte sobre el riesgo que enfrenta alguien de tu familia y destaca que ha sido elegido para ser instrumento de salvación. Permanecer hasta el final de este mensaje y expresar amén son pasos importantes. Los ángeles están en alerta, ya que la muerte busca llevarse a alguien cercano a ti. Escuchar este mensaje garantiza seguridad. Dios enfatiza la necesidad de un compromiso profundo para recibir este mensaje, advirtiendo sobre el peligro de persistir en un camino que conduce a la regresión. Los ángeles advierten sobre la observación constante de alguien en tu entorno laboral, alentando la vigilancia. Dios promete revelar información sobre un miembro de tu familia que está a punto de recibir una suma significativa antes del 30 de octubre. Comenta 4343 para confirmar que todas tus heridas han quedado en el pasado y que toda la angustia que enfrentaste en los últimos días también pasará. Sigue adelante, ya que los ángeles están preocupados, el enemigo ha estado observando cada uno de tus pasos en los últimos días y hará de robar la alegría a través de alguien conocido. No dejes este mensaje, ya que podría atraer una crisis significativa a tu vida. Dios aconseja que llegues hasta el final para que todas las bendiciones se manifiesten en las próximas 12 horas, llenando tu vida de paz este fin de semana. Los ángeles indican que alguien quiere ocupar tu lugar, pero para evitarlo es crucial mantenerse firme en esta palabra y escuchar con mucha atención. Escribe 7171 para confirmar que parte de las bendiciones se están entregando, iluminando tu camino y alejando los problemas que el enemigo intenta causar. Dios está ahora en primera línea para eliminar a todas las personas que desean verte fracasar. Pide que perdones a aquellos que intentan hacerte daño, porque amar al prójimo es esencial. Los ángeles sugieren que sigas escuchando este mensaje, ya que pronto ocurrirá una gran bendición en las próximas 24 horas de tu jornada. Dios trae una advertencia importante, ya que el enemigo hará lo posible por quitar tus logros. Llegar hasta el final es crucial para afirmar y repetir, Señor, quiero agradecerte aquí por tu misericordia y milagros. De ahora en adelante, que todas las victorias se realicen en tu nombre y honor. Si hoy entregas todos tus planes en manos de Dios, vendrán bendiciones futuras. No esperes, una bendición traerá una nueva fuente de ingresos. Afirmo que el enemigo intentó insertar vicios en tu vida varias veces. Pero si hoy deseas liberarte de ellos, te invito a que dejes un me gusta en este mensaje, abriendo así las puertas para que tiempos gloriosos comiencen a manifestarse en tu vida. Comenta 8888 para asegurarte de que Dios coloque a una persona especial en tu camino, y juntos se cuidarán mutuamente, haciendo que tu viaje esté lleno de felicidad. Los ángeles aconsejan seguir tu intuición y no abandonar este mensaje, ya que hacerlo podría resultar en la pérdida de todas las bendiciones que están destinadas para ti. Dios promete hacer justicia en tu vida, transformando todos los desafíos pasados en logros futuros. Él te protegerá de todo mal, eliminando todas las piedras que puedan obstaculizar tu camino. El Señor es tu pastor, de ahora en adelante, nada te faltará. Un ángel ha tenido una visión de tu crecimiento en la vida, trayendo cosas buenas para todos aquellos que te aman. Deja tu me gusta, para que todo esto se haga realidad. Comenta 7171 para que la paz esté contigo, hijo mío. Después de atravesar tantas turbulencias e ilusiones que este mundo ofrece, tu vida se verá reflejada en gran abundancia. Si el enemigo intentó poner fin a tu jornada, pide misericordia a Dios una vez más. Fuiste salvado, y es crucial agradecer compartiendo este mensaje. Dios destaca que en días anteriores pudiste haber recibido una gran bendición. Por eso, es esencial escuchar todos los mensajes que llegan a tu puerta para encontrar el camino hacia la felicidad. Los ángeles advierten que es vital ayudar a las personas cercanas a ti para atraer buenas energías a tu jornada. Este año 2023, antes de tu próximo cumpleaños, ocurrirá uno de los momentos financieros más grandes de tu viaje. Confirma ahora todas las bendiciones y quédate hasta el final. Comenta 4444 para disipar cualquier mal de ojo que haya observado tu vida, porque tu camino está destinado al éxito. El enemigo está tratando de sacar ventaja de tu amabilidad utilizando amistades falsas para distraerte. Sin embargo, esto no será permitido. Dios está tomando el control a partir de hoy para impulsar aún más el progreso en tu vida. Al compartir este mensaje en grupos, algo maravilloso sucederá. Los ángeles tuvieron una visión en la que estabas siendo confrontado por alguien que vive cerca de tu casa. Descubrir la identidad de esa persona es importante. Incluso en días de desánimo, cansancio o tristeza, recuerda que el Señor está a tu lado, y con fe, puedes superar cualquier obstáculo. Escribe 1818 para pedir que nuevas oportunidades se habrán, convirtiéndote en una persona de gran valor capaz de contribuir positivamente a quienes te aman. Dios revela que tiene muchas promesas reservadas para tu vida. Pero es importante que sigas escuchando nuestros mensajes para sentir un alivio significativo en tu corazón. El enemigo puede intentar invadir tu privacidad hoy, pero hay una manera de evitar lo peor, expresando tu apoyo, hijo mío. Dios indica que el mes de octubre traerá prosperidad significativa, y las dificultades enfrentadas en el pasado se transformarán en éxito. Dios trajo una oportunidad única hoy, pero si ignoras este mensaje, no volverá a aparecer. No tomes una decisión precipitada o será demasiado tarde. Los ángeles están protegiéndote continuamente las 24 horas del día. Es generoso de tu parte escuchar el mensaje completo y expresar tu apoyo. Escribe 3232 para desear que tu familia sea siempre feliz y que todos los sentimientos de tristeza y angustia se disipen en tu hogar. Sé, hijo mío, que la muerte está llegando para llevarse a alguien que siempre cuidó de ti. Si valoras la relación con esa persona, es importante enfrentar esta situación con valentía. Dios orienta que antes de la victoria, enfrentarás desafíos. Cree en la promesa divina y sigue confiando en tu camino. Los ángeles advierten que se abordará un asunto delicado, y es importante estar al tanto, ya que esta información puede no revelarse nuevamente. Dios quiere advertirte sobre alguien de tu pasado que puede representar una amenaza. Estad atento y toma las medidas necesarias. Los ángeles indican que incluso en días difíciles, no debes temer, ya que la fe en el Señor siempre te sostendrá. Escribe 3535 para reforzar la idea de que tu luz interior nunca se apagará y nadie podrá extinguir tu brillo. Fuiste destinado a superar desafíos. Los ángeles advierten que alguien importante en tu vida está a punto de partir. Si realmente lo amas, puedes apoyar esa decisión y desearle lo mejor. Todas tus oraciones fueron escuchadas, pero para que las profecías se cumplan, muestra tu apoyo. Mañana despertarás con buenas noticias en tu jornada. Dios está listo para eliminar cualquier obstáculo que intente obstaculizar tu camino. Comparte este mensaje en su totalidad, y no encontrarás más fracasos en tu camino. El enemigo se está alejando cada vez más de ti, y a medida que escuchas cada palabra, tus problemas están siendo eliminados por las manos de Dios. Recuerda que Él estuvo a tu lado en los peores momentos de tu vida, y ahora demuestras el verdadero apoyo de quienes estuvieron a tu lado. Los ángeles recomiendan que fortalezcas tu fe en Dios, ya que el enemigo está observando de cerca tu situación financiera y busca causar una gran crisis. Comenta 7474 para garantizar que todos tus sueños se hagan realidad y que todos los planes del enemigo para detenerte sean frustrados. Dios promete enviar sanación a todos los que están cerca y enfrentan momentos de necesidad y dolor. Una de tus mayores victorias está a punto de llegar. Solo escucha este mensaje antes de perder todas las bendiciones y milagros que pueden suceder. Los ángeles te alertan que alguien muy cerca de tu familia está actuando con malas intenciones. Si muestras tu apoyo, sabrás quién es. Dios proporcionará en tu vida de tal manera que todos se preguntarán cómo lo lograste. Toda la honra y la gloria serán tuyas. Los ángeles indican que después de pasar por todo, solo tu luz brillará nuevamente y nada la apagará. Escribe 2525 para solicitar la última parte de todas las bendiciones, asegurando que tu camino, de ahora en adelante, no sea más doloroso. Dios está diciendo que hoy te sorprenderá con una gran noticia si te comprometes a escuchar su voz y creer hasta el final. El enemigo está observando tu vida, así que sigue adelante sin mirar atrás. Todo lo que faltaba en tu camino ahora vendrá con días de gloria y paz. Dios también revelará información sobre alguien que reside en tu calle y que siente amor por ti. Si deseas conocer su identidad, muestra tu apoyo. Un ángel está listo para protegerte de las energías negativas, pero es esencial que expreses tu respaldo para evitar ilusiones. Escribe 5656 para abrir las puertas a una nueva oportunidad que podría conducirte al trabajo de tus sueños. Nuestros guías espirituales expresan preocupación por la posibilidad de que abandones este mensaje, lo cual podría llevarte a enfrentar obstáculos que podrían evitarse. Dios tiene un mensaje especial para ti, pero es esencial que guardes tus planes en secreto para evitar que el enemigo los utilice en tu contra. Dios revela que tu futuro puede ser increíblemente prometedor, siempre y cuando mantengas la fe en las misiones que Él ha reservado para ti. Nada debe obstaculizar la realización de tus sueños. Ve 5858 para confirmar que este mensaje ha llenado el vacío que posiblemente existía en tu corazón, inspirando a otras personas a creer en Dios y en sus propios caminos. Nuestros guías espirituales tuvieron una visión en la que alguien estaba profundamente angustiado, y es importante identificar a esa persona que podría estar cerca de ti. Dios tiene muchas oportunidades que ofrecerte en tu vida, superando las ilusiones temporales creadas por el enemigo. La misericordia divina ya te ha salvado de innumerables situaciones difíciles. Mantener el contacto con Dios a través de nuestros mensajes es fundamental para liberarte de circunstancias potencialmente peligrosas. Nuestros guías espirituales advierten que algo importante está a punto de suceder, pero debes proteger tus objetivos y metas evitando compartirlas prematuramente, ya que la exposición podría nublarlas. Dios afirma que en el mes de octubre encontrarás alivio y experimentarás diversas victorias, fortaleciendo tu determinación en busca de tus sueños. Cuida de tu familia y preserva la amistad que compartes con ellos, asegurando que tu viaje esté siempre acompañado de energía y buena salud. Nuestros guías espirituales enfatizan que la esperanza que reside en tu alma, debido a tu talento, sólo necesita orientación. El mensaje de hoy trae esa dirección. Recuerda que Dios siempre será tu refugio en momentos difíciles. Este mensaje es un recordatorio de que no estás solo y de que la libertad divina está al alcance de tu mano. Comenta 1545 para alejar la envidia y las malas miradas que puedan centrarse en tus logros. Nuestros guías espirituales advierten que hay una elección en cuanto a dejar o no este mensaje, pero debes saber que esta decisión puede afectar tu camino. El enemigo puede intentar desviarte, pero escuchar el mensaje completo y expresar tu apoyo es esencial. Dios ha venido a salvarte hoy, pero también es fundamental que creas en ti mismo, fortaleciéndote como un guerrero y manteniendo la gracia divina como tu aliada. Dios tiene una historia significativa que compartir, y es importante que comprendas todos los detalles para no perder la oportunidad de alcanzar la prosperidad. Asegúrate de que valdrá la pena llegar al final de este mensaje, ya que te espera una noticia emocionante y transformadora. Escribe 4435 para asegurarte de que el mensaje haya llenado todos los vacíos en tu corazón y que el amor divino ahora fluya en tu alma. Los ángeles advierten que habrá días en los que podrías sentir deseos de renunciar a la vida, pero es en esos momentos que Dios elegirá bendecir a los más fuertes. También enfatizan que debes seguir avanzando sin importar las circunstancias que intenten detenerte, ya que hoy serás bendecido si expresas tu apoyo. Dios está revelando que muchas puertas se abrirán en tu camino, y alcanzarás todas las metas que antes parecían inalcanzables. Los ángeles te aconsejan que no abandones este mensaje, ya que el enemigo está al tanto de tus pasos y está decidido a destruir todos tus sueños. Por lo tanto, ten precaución. Dios sugiere que algo sorprendente podría sucederle a alguien de tu familia en las próximas 25 horas, pero si deseas intervenir, simplemente da un like. Los ángeles te comunican que cada vez que te has sentido humillado o rechazado, el Señor ha venido hoy a rescatarte. Escribe 8787 para solicitar que todos los milagros comiencen a manifestarse, permitiendo que tus planes fluyan sin problemas. Hijo, este mes se presentarán muchas oportunidades, y lo que antes parecía imposible se hará realidad. Solo escucha hasta el final y mantiene tu fe. Dios mencionó que algo te rodeó esta mañana, pero fuiste perdonado por la misericordia divina. Si necesitas su gracia, comparte este mensaje en todos los grupos. Los ángeles te advierten que la muerte está tratando de llevarse a alguien muy cercano a ti. Es esencial tomar una decisión hoy o será demasiado tarde. Tu fe se fortalecerá si dejas un like en este mensaje, para que toda la energía negativa regrese en forma de prosperidad financiera. Comenta 4433 para confirmar que siempre tendrás apoyo en los días difíciles. Dios luchará hasta el final para guiarte por el camino correcto, pero recuerda que cada decisión conlleva consecuencias. Los ángeles estarán a tu lado todos los días cuando salgas de casa, protegiéndote de cualquier mal que intente perjudicarte. Dios te dice que si ayudas a dos personas esta semana, una gran cantidad de dinero entrará en tu cuenta. Para confirmar, di amén. Los ángeles indican que la mujer mencionada al principio de este mensaje aún será revelada y tratará de perjudicar tu vida nuevamente, hijo. Si te sientes agotado después de un día de trabajo arduo, Dios renovará todas tus energías y te proporcionará vigor. Comenta 6767 para afirmar que en 2023 alcanzarás la ansiada libertad financiera. Los ángeles afirman que todas tus heridas serán sanadas por las manos del Señor, que actuó como tu médico en momentos de enfermedad. Si amas a Dios con todo tu corazón, es importante permanecer hasta el final para que todas las conspiraciones del enemigo se aparten de ti y tu familia. Dios desea que seas testigo de su gracia, así que mantén tu fe firme, hijo mío. Tu vida experimentará transformaciones significativas. Los ángeles advierten que una mujer podría estar vigilando tu vida, y es crucial descubrir quién es. Dí amén y escribe 4242 para reclamar que mañana recibirás una llamada que traerá una nueva oportunidad laboral. Dios aún revelará información sobre la persona mencionada al principio de este mensaje antes de que ocurra algo terrible en los próximos días. A pesar de la oscuridad que pueda surgir, no temas, porque mientras Dios sea tu luz, no habrá juicios. Dios te ayudará a resolver uno de tus problemas, abriendo camino para el flujo de dinero en tu cuenta bancaria y allanando el camino hacia el éxito. Afirma que tu futuro será brillante, haciéndote una persona sabia. Dios tiene maravillas reservadas para tu jornada. Si te sientes humillado, Dios te levantará, mostrando que disfrutarás de todas sus bendiciones. Comenta 6565 para alejar al enemigo de todas las áreas de tu vida, iniciando un nuevo ciclo de victorias hasta el final del año. Afirma que Dios aún desea que seas parte de su última tercera parte de minas, demostrando tu capacidad de ir más allá. Continúa en fe. Un ángel revela que algo cambiará para la persona mencionada que siente algo diferente por ti. Dios entrará en tu casa, eliminando toda mala energía e infundiéndote. Te dicen que todas tus deudas pueden ser pagadas. Comparte tus sentimientos con el Señor Jesucristo ahora. Afirma que hoy tienes la oportunidad de dejarlo negativo a un lado para vivir rodeado de glorias, guiado por el Señor. Comenta 3636 para pedir un futuro de grandes cosechas, permaneciendo firme en la palabra. Dios revitalizará tu salud, trayendo curación a todos los que la necesitan. Encuentra la verdadera paz. Algo intentará contra ti mañana, pero escuchar este mensaje no será en vano. Cada dificultad enfrentada te ayudará a conocer verdaderamente quiénes son las personas en tu vida. Los ángeles advierten que la persona mencionada es alguien amado, una persona privilegiada. Sabe que la mejor opción en la vida es seguir el Evangelio, encontrando el verdadero significado de vivir en plenitud. Dios tiene un nuevo compromiso en tu vida. Si ayudas a tres personas la próxima semana, se abrirán nuevas puertas. No temas a la oscuridad, porque Dios te rescatará y reafirmará todo lo que perdiste, dándote el doble. Si tienes fe, escribe amén. Los ángeles advierten que quedan solo algunos días para un gran logro en tu jornada. Deja que este mensaje toque tu corazón. Dios pide que dejes tu like para iniciar una nueva etapa de gran progreso, donde aquellos que planean tu caída serán los primeros en aplaudir. Comenta 3333 para que esta noche termine con paz y mañana sea un día tranquilo y victorioso. Sabe que nunca estás solo, confiando en la palabra. Escucha con cariño y fe, valora a todos los miembros de tu familia, ya que son fundamentales en tu vida. Dios demostrará cuánto está haciendo, asegurando que la mayoría de tus metas se cumplan. Comenta 4444 para que este mensaje termine con significado en tu camino, demostrando que mereces ir aún más lejos. Querido Padre Celestial, quiero agradecerte por mirar más allá de mis defectos y amarme incondicionalmente. Por favor, perdóname cuando dejo de amar a los demás de la misma manera. Ayúdame a ver las necesidades difíciles de las personas en mi vida y muéstrame cómo satisfacer esas necesidades de una manera que te agrade. Esta semana estará llena de milagros solo para ti. Desde el lunes hasta el domingo, cosas increíbles sucederán en todas las áreas de tu vida. Afirmo tener fe para recibirlos. El Señor Jesús dice que está trabajando ahora para transformar tu vida de una manera poderosa. A medida que dejas de lado tus preocupaciones, llenará tu corazón de una alegría indescriptible y te sacará de un lugar de escasez hacia la abundancia. Cada día traerá oportunidades para el éxito y un crecimiento abundante. Confía en Él y presencia una hermosa transformación en tu vida. Acepta los dones que Él te da y observa cómo tu vida se convierte en una tela de bendiciones. En su nombre rezo Amén. Cree en los milagros que están sucediendo ahora. Confía en la intervención divina y te llevará a un futuro lleno de prosperidad, amor y realización. Abre tu corazón y mente para recibir las maravillas que te esperan porque estás destinado a la grandeza. Deja de lado tus preocupaciones y miedos. Confía en Él y Él peleará tus batallas y calmará las tormentas que te dominan. Su presencia trae una alegría y paz que no puedes comprender completamente. Afirmo que Dios está presente en mi vida. Jesús dice escuchar tus oraciones y está haciendo milagros en tu vida. Él es el Dios que puede hacer lo imposible, incluso cuando las cosas parecen desesperadas. Cree en su poder y atestiguarás maravillas increíbles, respuestas de sanación, avances y bendiciones que están en camino hacia ti. Este mes, tu vida será como una hermosa tela llena de bendiciones. Experimentarás buena salud, nuevas oportunidades y una abundancia desbordante que te sorprenderá. Él es un proveedor fiel y abrirá las puertas del cielo para bendecirte en el momento adecuado. Todo lo que hagas será bendecido, incluso cuando te sientas atrapado. Recuerda que nada es imposible para Él. La salvación está disponible para todos los que confiesen que Jesús es el Señor y crean en sus corazones que Él resucitó de entre los muertos. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca para recibir el regalo gratuito de su salvación. Sabe que Él es más grande que todas esas cosas, más poderoso que cualquier situación que enfrentes. Abrirá un camino para ti, así que mantén viva la esperanza y confía en Él para que te lleve adelante. Deja a un lado la ansiedad, el miedo, el estrés y el dolor. Recibe su paz, amor, sanación y bendiciones. Afirmo conmigo, yo creo. Querido Señor, te imploro de corazón y declaro que recibiré buenas noticias con respecto a algo por lo que he esperado pacientemente. Creo que harás que todas las cosas funcionen a mi favor, preparándome para un avance repentino y un milagro que transformará mi vida. Confío en que la curación y la provisión financiera que necesito están en camino, incluso cuando parezca imposible. Sé que abrirás un camino para mí. Estás abriendo una puerta increíble. Mis sueños se hacen realidad. Las puertas están abiertas para mí. Para afirmar al universo a través de la oración de fe y persistencia, experimentaré abundancia, libertad, curación y disfrutaré de buenas relaciones. Sé que te estás preparando para bendecirme abundantemente, mostrándome favor en mi vida, incluso ante las pruebas y dificultades que enfrento. Sé que hay una gran bendición que cambiará mi vida esperándome, por eso no me rendiré, sin importar los desafíos que surjan, porque sé que siempre tienes algo mejor para mí. A pesar de los despidos, encontraré un nuevo trabajo. Después de la pérdida, encontraré a la persona adecuada. Después de la enfermedad, saldré más fuerte. A pesar del dolor y la adversidad, Dios hará que el resto de mi vida sea lo mejor de mi vida. Estás abriendo oportunidades increíbles para mí, brindándome el apoyo y los recursos necesarios para alcanzar mis sueños. Necesitaba escuchar estas palabras. Aunque pueda sentirme atrapado en este momento, entiendo que tienes un plan para mi vida que nada puede obstaculizar. En este año, hay cosas maravillosas reservadas para mí. Deseo ser abundantemente bendecido, ser bañado con amor y ser guiado hacia el éxito de maneras que ni siquiera puedo imaginar. A pesar de haber esperado pacientemente por ciertas cosas en mi vida, comprendo que el retraso no es una negación, sino un periodo en el que me estás preparando para las cosas increíbles que están en camino. Me aferro a la esperanza porque sé que estás convirtiendo mi espera en un verdadero milagro. Responderás a mis oraciones de una manera que nunca esperaba. Responderás a mis oraciones de una manera que no es 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 una manera que Gracias por ver el video